¿Quién te vuelve loco? ¡Silencio! ¡Tres, dos, uno! ¡Vale! Ey, que no sigas más y simulando Con tus ojos casi puedo hablar Que me dices lo que estás pensando Ey, no me digas que te sientes mal Y que este sitio no te está gustando Solo faltan unas copas más Dice que le gusta el jón Igual a las fue un montón Pero cuando está en la disco Y le ponen reggaetón Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Ey Quien la viera en su casa Una santa como no Pero cuando está en la disco Y le ponen reggaetón Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Le encanta que la ve Cuando se revene Le encanta que la ve Cuando ella ve Le encanta que la ve Cuando se revene Ay Mami, tú a mí no me engañas Y yo conozco bien tu maña Y ese movimiento rico no me traña Así que dale boom boom Te empare la luz Mueve ese gordito como sabes tú Dale sí, dale más, dale movimiento Dale, 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 dale Dale, saca la fiera que llevas dentro Dale, dale, dale Dale sí, dale más, dale movimiento Dale, 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 dale Dale, saca la fiera que llevas dentro Dice que le gusta el horn Y maldadas fue un montón Pero cuando está en la disco Y le ponen reggaetón Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Quien la viera en su casa Una santa como no Pero cuando está en la disco Y le ponen reggaetón Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Le encanta que la ve